...a balazos de una adolescente frente a su vivienda en Los Guandules. Por el descubierto, la presencia de sicarios barriales y enfrentamiento entre bandas en esa zona, lo que genera pánico entre sus residentes. Gabriela Andújar tiene más información en directo desde la calle Primera del referido sector. Gabriela, adelante, buenas noches. Gracias, chicas. Así es. En medio de la impotencia por la repentina muerte de Carla Maribel Concepción, familiares y vecinos del adolescente de 14 años, claman justicia a las autoridades y mayor vigilancia policial para controlar los enfrentamientos entre bandas armadas. Eso es toda la noche. Aquí a veces el caminete colmado y yo, tengo yo que cerrar esa puerta huyendo porque cada rato vienen diciendo que ya por ahí vienen armados y hay que cerrar obligados. Estoy trabajando pocas horas aquí. En la noche yo, ya eso de las 8 yo cierro. Allí mismo yo cerré a las 5 de la tarde, con la desigualdad que me encontraba, como una multitud, en la forma que se expresan la mayoría de la juventud. Al indicar que los patrullajes se activan luego de una tragedia, los comerciantes de la zona señalaron que los tiroteos se han convertido en parte de la cotidianidad debido a la proliferación de puntos de drogas en los barrios. Eso es a cada rato. Ellos andan con las pistolas en la mano y uno no ve a un policía acechando esos demonios. Los casos pasan y cuando uno viene a darse cuenta, andan los delincuentes igualitos, tienen su complot también allí, desde la misma cárcel, que siguen mandando a matar gente. Luego de revisar exhaustivamente los videos de cámara de seguridad y escuchar el testimonio de algunos entrevistados, la policía determinó que Luis José García, quien se entregó a las autoridades a través de la plataforma de noticias S&N, sí participó en el crimen y será sometido a la justicia. La persona que era víctima de esta agresión, responde al nombre de Edgar Alexander Montero, apodado Buda, de 35 años de edad, señala a este ciudadano, se activa la localización de una segunda persona que está siendo también señalada en este caso. Tras sepultar los restos de Carla Maribel Concepción, sus familiares y residentes de aquí, desde el sector Los Guandules anunciaron una marcha para la tarde de este viernes, en la que protestarán en demanda de medidas más efectivas para detener la violencia y la delincuencia en el país. Por el momento, es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias.